Ando buscando nuevo amor Ando para allá, después para este lado Baila por olvidar un corazón quebrao Ando buscando nuevo amor Ando para allá, después para este lado Baila por olvidar un corazón quebrao Dicho para allá, sub para este lado Me encuentras en el piso con mi sexistao En busca de una nena para empezar Un capítulo nuevo que comienza now Tú eres lo que mi cuerpo necesita Para poder tener un perfecto final Reina de la discoteca eres mija Me gustas porque tú tienes energía Si te cantas como yo, eres igual El papá de su orquíes tomar Quiero jugar conmigo, baby, vamos Ando buscando ¡Vale! 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 ¡Buen día!